Cinco miradas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarles. Encantadísimo. A ver, el libro básicamente lo que establece es primero que los estallidos sociales son fenómenos de bajísima probabilidad, requieren el concurso de muchas variables, algunas variables son estructurales, es decir, son elementos que vienen de hace mucho tiempo y que corroen la legitimidad del sistema político. Esa es la clave del asunto, es la legitimidad del sistema político. La legitimidad no significa que la gente apruebe o rechace algo, lo que significa cuando tú cuestionas la legitimidad es cuando tú te preguntas para qué sirve esta gente, para qué sirve el sistema político. Si es necesario que exista, ¿no? Exacto. Te lo pregunto. Porque dejas de entender qué es lo que, para qué sirve eso. Y eso es muy importante porque no tiene que ver con que si apruebo o no me gusta, no, tiene que ver con una cosa más profunda. En ese proceso, cuando aparece eso, todavía tú no estallas. En ese momento todavía tú te mantienes corrosivo, pero todavía funcionas. Entonces, cada cierto tiempo evades el pago de la micro, no sabes por qué, pero aumenta ese tipo de conductas más disruptivas, qué sé yo, pero todavía son relativamente disruptivas, nada más. Son eso que llamamos en sociología anomia, la pérdida de las normas. ¿Para qué voy a hacer la cama si me voy a acostar de nuevo? ¿Me entiendes? Esa es la anomia. Bueno, cuando esto se politiza, cuando esto se transforma en algo agudo, cuando tú ya dices esta cosa ya me molesta demasiado, y cuando contingentemente se maneja mal un escenario determinado, como ocurrió con el caso del presidente Piñera durante el 2019 y las protestas del metro, en ese instante entonces se produce la ecuación entre estos fenómenos estructurales que tienen a punto de estallar y la concurrencia de estos factores que aceleran el proceso. Bueno, a mi juicio, los elementos estructurales fundamentales, hay varios, pero varios que fui marcando con obras anteriores, pero hay uno que me parece que es muy importante señalar y que es muy evidente. De alguna manera, este país exitoso, este país ejemplo mundial, tenía un estado además prácticamente sin deuda, pero los hogares estaban llenos de deuda. Y la deuda tú la puedes manejar cuando tienes alto crecimiento económico, 4 o 5 puntos anuales, bajas tasas de interés, baja inflación, entonces se puede manejar. Cuando tú concurres a un momento donde el crecimiento es del 2%, 1,5%, la tasa de interés de los bancos te la subieron porque aumentó el riesgo, entonces tú ya no te das vuelta con el crédito, y resulta que los hogares pasan a estar en una condición inviable prácticamente, y mientras tu estado está limpio. Esa ecuación probablemente fue muy importante a tal punto que el sistema político más o menos lo entendió, y hoy día llenó de transferencias económicas a los hogares para tratar de mantener esto tranquilo. Claro, muchas veces cuando se habla en términos económicos, mantener la estabilidad vía esteroide, en algún minuto podríamos llevarlo a lo que fue, luego estallido lo que fue pandemia. En ese sentido, claro, porque aquí te quería hacer la pregunta, recordando lo que fue 18 de octubre de 2019, hay un hecho concreto, un hecho delictual gravísimo, y quien diga lo contrario habrá que conversarlo, pero claramente no hay mucha discusión, que es la quema del metro, muchos dirán, bueno, infraestructura. Pero finalmente algo, y te quiero hacer la pregunta, el metro de Santiago, que más allá de los fierros, significaba también algo de fondo, ¿no? Hay un tema, insisto, delictual, violento, investigaciones que ya otro tema, pero en lo que fue como una imagen, un inicio, o un punto de inflexión con respecto a lo que vino después, más que inicio. Mira, a ver, lo primero a entender es que los hechos de la historia quedan intactos, pero las interpretaciones de los hechos cambian. Sí, claro. Entonces, esto hay que entenderlo. Por ejemplo, si yo medía a Ricardo Lagos como presidente, cuando salió de su gobierno, su nota era 6,1. Llegó a un punto, hace unos 10 años atrás, que su nota era una nota roja. Ahora subió un poquito, está como con un 4,4. El presidente Piñera llegó a estar con un 2,1. Hoy día es el tercero en la lista de los mejores con un 4,6, pero están todos con notas bajas. Entonces, cambia. Hace 10, 15 años los expresidentes tenían notas 6, 5,6, 5,8. Hoy día tienen 4,7, 4,4. Entonces, cambia la misma interpretación. ¿Por qué te digo esto? Porque yo hice una encuesta en diciembre después del estallido. La legitimación de la violencia, bajo ciertas condiciones muy específicas, existía en la población. Esto funciona así. Cuando ya pasa el fragor de la disputa política, de la sensación de un problema social agudo que no tiene respuesta, tú te alejas de... Cuando se enfría el escenario, tú te alejas de apoyar ese tipo de cosas. Pero el metro fue quemado. Fue quemado y resulta que uno veía todo el material que había, el material audiovisual y qué sé yo. Y no es que hubo gente que fue a detener a la gente que estaba tratando de quemar el metro, ni eran hordas sumamente complejas. No, era sencillamente que había una cierta sensación de estupefacción, pero que no significaba que tú estuvieras claramente en contra. No estabas claramente a favor, te lo estabas pensando. ¿Cómo el metro, que es como nuestro único lugar casi como de... La vía más democrática es la capital del país, digamos, si uno lo pondría en esa línea. Un transporte democrático, un transporte de mucha calidad... ¿De unión, de inclusión? Claro, y sin embargo se transforma en uno. ¿Por qué? Porque en el fondo, y yo había hecho investigaciones sobre ese tema, el metro era visto como un lugar donde finalmente había una cierta insensibilidad. Es decir, los chilenos cada vez tenían que ir más apretados para que se cumpliera este rendimiento económico para que el metro fuera viable. Tenían que ir muy apretados. Entonces la sensación es que tenías que tú pagar siempre esta cuenta. Toda esta presión sobre la ciudadanía, que es una presión que algunas veces se puede considerar que es legítima, que está bien, que es lo correcto, y otras no. Bueno, toda esta presión se juntó, se acumuló durante mucho tiempo. No se vio el riesgo, esa es la verdad. El tema de una evidente crisis institucional que venía era muy claro. Muchos miembros de la élite, la verdad es que denostaban esas hipótesis. Y hoy día estamos con una crisis de gran tamaño que cuesta mucho revertir. Tú dices porque de alguna manera en lo que es esta élite, que amplia en términos de personaje, digamos, desde lo político, lo económico, desde lo social, lo cultural, no dimensionaba lo que venía después de este hecho en particular. Recordando ese 18 de octubre, digamos, uno podría hacer una cronología de varios hitos, de varios elementos, de hacer esa necesaria división entre la manifestación pacífica y lo que pasaba acá y es más allá, por lo menos en Santiago, en Concepción. Pero no veían muchas diferencias, no vimos venir lo que venía. Ahora, hay algunos que dicen, bueno, pero eso se está incubando. ¿Cómo analizarlo desde ese punto de vista? Por supuesto, se estaba incubando y llevaba mucho tiempo y ya las señales eran súper claras. A ver, viene un ciclo, yo lo llamo ciclo de crisis. El ciclo de crisis que comienza en el 2011 con la primera protesta en realidad sobre Hidroicén. Después viene el movimiento estudiantil. Viene un conjunto de protestas en Coyhaique, en zonas mineras. Viene todo un conjunto de movimientos por todo Chile. Pero con pasos comunicantes, perdón Alberto, porque protestas han habido muchos años en Chile. No, no, no. Hay un cierto tipo de comportamiento conjunto de protestas que es muy específico, que tiene que ver con los volúmenes, tiene que ver con los niveles de contagio, tiene que ver con la velocidad de crecimiento, tiene que ver con que no es anodino que se repita durante una cantidad, muy intensamente, por muchos meses. O sea, Chile tuvo, mira lo que te voy a decir. Hay cuatro ciclos de protestas a nivel mundial desde la Segunda Guerra Mundial para adelante. El 68, el 89, el 2011 y el 2019. Resulta que los primeros dos procesos, 68 al 89, son 21 años. Después tienes del 89 al 2011, tienes 22 años. Del 2011 al 2019, hay solo 8 años. O sea, esto está pasando en todo el mundo. Y es muy rápido, o sea, se aceleró el proceso. Y el tamaño y la cantidad de países involucrados en la última, en el 2019, fueron 68 países más o menos. Y el anterior, 55. Los anteriores son 40, 30 y así. Bueno, ha crecido la cantidad de países, ha crecido la potencia. Pero dentro de esos países, el país que tuvo más largo el proceso de protesta, el que tuvo más cantidad de gente protestando en términos absolutos y relativos a su población, fue Chile. Entonces, si a mí me dicen que esos datos no son indicadores, no son un hemograma del proceso, es porque no queremos entenderlo. Entenderlo. Y ese fue el problema. Que no queríamos entenderlo porque era incómodo, desagradable, salir a decirle al mundo, ¿sabes qué? Mira, habíamos presentado el oasis. Todos lo hicimos. Yo conozco colegas, amigos, investigadores, científicos, que llegaban a dar sus conferencias a todas partes del mundo, les preguntaban por Chile. Y todos me decían, me contaban a una persona que le pasó ese mismo día, el 18 de octubre del 2019, que estaba dando el oasis cuando se entera de todo lo que está pasando. Las bondades de este país que están en el sur del mundo, digamos. Exactamente. Y que están los CDE, que es un ejemplo para toda América Latina, qué sé yo. Y todo eso puede ser cierto y al mismo tiempo puede existir este fenómeno corrosivo. Entonces, ¿cómo entender eso? ¿Cómo ecualizarlo? Nos ha costado un montón. Tanto que llevamos 13 años desde que partió este proceso de crisis, tanto que llevamos 5 años desde el estallido y en rigor no hemos sido capaces de levantar bueno. Sí, y deja abaratarme un poquito con lo que fue 2019-2020. Bueno, pandemia entre medio, digamos. Aquí el guión tiene de todo, si le quieres sumar. Pero con dos procesos constitucionales fallidos. Fallidos hay que ser muy objetivos en lo que buscaban. Una nueva constitución luego del acuerdo de la paz y la nueva constitución. Ahora, con timoneles, digamos, por un lado y por otro, ¿cómo también evaluarlo desde ese punto de vista? Todo lo que se avanzó para bien o para mal, dependiendo de cómo se mire, porque aquí las miradas son distintas, y es bueno también sentarse y conversarla, aunque muchas veces no se van a llegar a puntos en común en algunos de ellos. Pero con dos procesos que finalmente muchos dicen, bueno, pero si la nueva constitución no era la única cosa que se buscaba, o no era la gran cosa que se buscaba. Seguridad, educación, seguridad social, pensiones. Mira, es muy importante lo que tú estás diciendo, porque Chile logró, y esto era, yo lo conversé con inversionistas extranjeros, que me decían, mira, para nosotros es tranquilizador saber que tuvieron un problema grande y lo están resolviendo institucionalmente con una nueva constitución. El problema vino después, porque no se pudo resolver el problema de la nueva constitución, ni por un lado ni por el otro. Entonces, y te gastaste el recurso político más importante que tienes para poder hacer un cambio institucional, que es el cambio constitucional. Entonces, la bala de plata la usaste. Y después de usarla, la volviste a usar cuando ya tenía un valor mucho menor, y la perdiste las dos veces. Entonces, ¿en qué termina eso? Termina lo que estamos viendo en este momento. Que todo ese proceso, que quedaba, para bien o para mal, un poquito ya enterrado, si es que había una nueva institucionalidad, si es que había un nuevo... Todo ese proceso queda en revisión. Probablemente el caso Hermosilla y todo lo que está pasando no sería... Fíjate que es como una... Entendámoslo así. Nosotros, cuando entramos a una casa, vemos un conjunto de cosas en superficie. Pero si yo me acerco a cualquier mueble, voy a encontrar una cosa que no es de esta época, que es de la abuela, por ejemplo. Y voy a empezar a encontrar rasgos de esa época. La sociedad funciona igual. Nosotros estamos... Y los problemas, las crisis funcionan igual. Nosotros vemos el grueso de las cosas, lo que es contingente, lo que es actual, contemporáneo. Pero escondido detrás están elementos que son estructurantes, que nos formaron y que de pronto emergen. La crisis del 2011 se hace grande con el tema universidades, lucro, en relación de los privados con lo público insana, financiamiento de la política después con SQM, Penta. Bueno, el caso Hermosilla tiene todos estos elementos, entre el mes de agosto, septiembre y octubre, tiene todos estos elementos emergiendo. O sea, estamos llegando a los cinco años del estallido y tenemos las mismas narrativas puestas en escena. No hay un estallido, pero las narrativas son las mismas y siguen siendo eficaces en corroer el sistema. Y la capacidad... Sí, claro. Disculpa. Y la eficacia. El sistema político existe porque es eficaz. Si no, no existe. Y resulta que la solución que buscó no le funcionó. Y eso quiero llevarte, y eso quiero llevarte. Creo que es muy interesante eso y sin buscar aquí... Siempre nos diría, bueno, los políticos, los políticos, los políticos, una frase tan recurrente y tan despectiva en ese tono, ¿no? Pero claramente, yo dije aquí, lo que ocurrió a partir de los 18 de octubre de 2019 tiene... Como tú decías, de los hechos históricos, interpretaciones, conversaciones y todo. Pero lo que sí es sin duda, es un hecho de la causa, es que lo que vino hacia adelante fue movimientos totalmente inorgánicos, espontáneos y sin la presencia de los partidos políticos, del sistema político y con una gran y baja, si no, no la credibilidad, digamos, del sistema institucional político. Ahora, cuando se llega al acuerdo por la paz y la nueva constitución, hay un cáncer institucional que, de hecho, lo hacen los políticos, lo hacen los partidos. ¿Cómo ves tú ahora los partidos políticos, el sistema político, para no solamente hablar de los partidos, sino que hacen política? ¿Con lo que es parte de la historia reciente, digamos, que estamos comentando? A ver, yo lo que veo es que no hay una capacidad de entender que la reconstrucción institucional es un proceso muy complejo y lento, pero que si tú no construyes, no pones ladrillos día por día, no va a ocurrir. Yo creo que, efectivamente, los partidos han estado con una ceguera operacional basada en una táctica del día a día. Hay una especie de adicción a la táctica, una adicción a la táctica que tiene mucho que ver con la adicción a las comunicaciones, pero a las comunicaciones de redes sociales, a la cosa del impacto, a la política del espectáculo, y detrás de eso, entonces, y al bono. No nos olvidemos que hace 20 años hacer transferencias directas a los hogares era visto como un acto de una especie de ordinariedad necesaria, pero una ordinariedad. Todos decían, oye, esto no es una política pública, esto es mandando plata para la casa, digamos. Entonces, y todos decíamos, bueno, esta cosa ya, pero el de marzo mantengámoslo, ¿ya? El bono de marzo lo mantengamos. Hoy día tenemos transferencias directas a los hogares todos los meses a 9 millones de hogares, a 9 millones de hogares, en cifras importantes. Claro, con una institucionalidad que es el registro social de hogares. Exactamente. Entonces, y todo eso, entonces, y esa plata no se puede ocupar ya en políticas públicas, se ocupa en consumo. Se ocupa en consumo. Y esa plata no está para hacer, entonces, grandes proyectos de desarrollo de las políticas públicas que son los que van a permitir la legitimación de un Estado y de la institucionalidad. Si tú no ves en la calle la manifestación del Estado, entonces el Estado no tiene validez y el Estado de Derecho pierde valor. Si tú ves a las élites, además, naufragando en un conjunto de conductas que no respetan el Estado de Derecho, bueno, las cosas pierden valor y es así como el liderazgo del narcotraficante si es protector, bueno, está bien. ¿Me entiendes? Entonces, todo ese proceso corrosivo no estamos siendo capaces de entrar allí. Los partidos políticos, si no son capaces de entrar allí y siguen en la disputa política cotidiana que es necesaria, que es indispensable, que no se puede salir de ahí, pero aparte de los presidentes de los partidos, aparte de eso, hay un conjunto de actores, parlamentarios, ministros, que tienen roles un poco más complejos y que tienen que demostrar en un mediano plazo para qué existe la institucionalidad y eso es algo que no se está haciendo. Entonces, yo creo que efectivamente hay una responsabilidad muy grande porque, insisto, si tú no logras... A ver, te pongo un ejemplo por el lado de la izquierda, te lo puedo poner por la derecha, me da lo mismo, pero la izquierda soñó no 10 años, no 15 años, 200 años con poder hacer una constitución a partir de un proceso democrático. Es una aspiración desde los principios de la Revolución Francesa. Bueno, resulta que tienes la oportunidad y la desaprovechas completamente. Y la desaprovechas, cuando digo la desaprovechas, porque en enero de ese año, del 2022, yo hablaba con muchos asesores de la Convención Constitucional y me decían, gente súper de izquierda y todo, me decían, es que de verdad, no lo vas a creerme, pero nuestros jefes están locos, o sea, no podemos moverlos, nosotros les decimos que estamos poniendo en riesgo y todos dicen, no, vamos a ganar lejos, no se preocupen, no pasa nada, esto no existe, esas encuestas son falsas, o sea, entonces, y dejaste atrás 200 años de cambios que querías hacer, de modificar, de portales, de lo que tú quieras, de Guzmán, no, te dejaste 200 años. Bueno, esas oportunidades, fallarla, es señal de que, de que, bueno, que no estás en condiciones. Alberto, nos queda un minuto, Aya, y agradecerte esta conversación y ir analizando también estos temas, que es muy importante y creo que es muy enriquecedor también ir conversándolo, topesadamente, con calma, con cabeza fría, como se dice, solamente un tema en el minuto que nos queda, tú decías, las narrativas que finalmente terminan en este estallido social se mantienen hoy, ¿te preocupa en ese sentido que las mismas narrativas y la misma institucionalidad de alguna manera no pueda abordarlas o no las esté abordando? Por supuesto, por supuesto, o sea, esta es la patología, aquí está la patología, esta es la enfermedad, si tú no tienes remedio para la enfermedad, entonces tienes un problema bastante grave, es una enfermedad que ha demostrado tener dos grandes infartos, por decirlo así, un infarto del 2011 al corazón y un infarto cerebral del 2019, y resulta que tú de pronto dices, bueno, no, es que se superó, esto ya pasó, ya no existe, porque fue un intento de golpe, porque fue no sé qué cosa, te empiezas a inventar cosas que no tienes pruebas, no tienes nada, esto requiere un pensamiento, una reflexión más compleja, y en este momento ocurrió solo, fíjate que veníamos, estábamos con todas las narrativas, hace cinco meses eran completamente distintas, y de pronto el tema apareció y se lo tomó todo fácilmente, fácilmente, entonces cuando esos elásticos ya están vencidos en este proceso, ya son una demostración muy clara de que la capacidad de resistencia de un sistema para poder ordenarse de nuevo es muy baja, esto lo he investigado, llevo investigando ese tipo de crisis, este tipo de crisis mucho rato, y la verdad es que las señales son muy claras de que estamos jugando en un terreno donde nos va a costar mucho salir y ya llevamos 13 años de crisis y podríamos llegar tranquilamente a 20, sin ningún problema. Alberto, gracias como siempre, que estés muy bien, un abrazo. Muchas gracias, muy bien. Chao, cuídate.